La plazoleta interna de la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Luque se llenó de rostros felices por cuenta de los niños que con sus disfraces alegraron el edificio. El payaso Bombillo fue el encargado de la diversión. Los niños cantaron, bailaron, rieron y disfrutaron de los concursos. Muy divertido, cómodo. Se convocan todos los niños y hay bastante alegría para ellos. Muy buena esta actividad para los niños que de pronto no tienen la oportunidad de ir a muchas partes donde tienen que pagar. Es espectacular y muy chévere porque invitaron payasos. Así fue celebrado el Día de los Niños Niños en la Biblioteca. También se regalaron dulces a los chiquitines. Bien, divertido, divertido. Mucho de leer. A mí me gustaron los payasos. Divertido. Díselo por Colombia. Porque es divertido. Los payasos. Al final, todos salieron contentos por la actividad que fue organizada con mucho entusiasmo por la directora de la Biblioteca, Rudy Sánchez Sangarita. ¡Gracias! 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 Gracias.